hey amigos de youtube como están en esta ocasión voy a mostrarles cómo va el proceso de la restauración de la efe de 100 empecemos bueno como ya pueden observar el el pistón ya ha sido colocado quedó al 100 estamos realizando una inspección acá lo que es del embrague entonces esta moto tiene un problema que ella no nos desboga y como pueden observar aquí en el torque tiene demasiado carbón vamos a hacer una limpieza y vamos a hacer una a organizar estas laminillas que queden sellando perfectamente o trabajando funcional para que para que la moto nos quede trabajando últimamente ya la instalación le cambiamos el tacómetro porque no estaba marcando velocímetro el cliente trajo nuevo vamos a hacer la adaptación de un bombillo led en la parte frontal ya vamos a hacer la adaptación a más colocar directo de batería ya tiene la batería nueva también la vamos a cambiar por este otro lado la parte de acá vamos a quitar este reten que tenía silicona y vamos a colocar uno nuevo acá en lo que la bobina y eso también está organizado el cliente consiguió una bombita de lubricación de segunda está en buenas condiciones la vamos a poner a trabajar ya se le echó el aceite aquí dos tiempos y vamos ahorita que armemos a probar todo como nos está quedando ya tienen las bandas nuevas ya tiene la huella de velocímetro instalada guitarra tres nuevos rodamientos y ya vamos a ir armando para ver cómo nos queda te voy a ir mostrando de a poquito el proceso y le voy a mostrar cómo nos va a quedar en el momento el cliente decidió que no la iba a pintar solamente va a restaurarla darle un uso y ya después le va a hacer el retoque bueno amigos esto es el paso a paso de la moto de la restauración de cómo vamos como saben este un motor dos tiempos y estamos haciendo también hicimos respectivos descarbonamos todo el mofle vamos a cambiar el empaque aquí también estaba quemado y les estaré contando como seguimos con este proyecto bueno amigos ya saben olviden darle al like suscribirse y compartir